Primero, es necesario entender cómo es un vampiro energético, también conocido como vampiro psíquico o vampiro emocional. Después, los síntomas que se pueden sentir cuando está presente, y sólo entonces deberíamos ser capaces de comprender cómo podemos salvaguardarnos, protegernos de la influencia negativa que éstos emanan. Los vampiros energéticos suelen exhibir una serie de rasgos, casi tantos como formas de identificarlos. En pocas palabras, los vampiros energéticos tienen un impacto negativo en quienes los rodean al infectarlos con fatiga física, así como malestar psicológico y emocional. Una persona sólo necesita interactuar físicamente con un vampiro energético durante un periodo de tiempo muy breve para agotarse física y emocionalmente. Dado que el vampiro energético es un individuo muy hábil que busca constantemente el apoyo de los demás, pero siempre de forma obsesiva, enfermiza y en ocasiones parasitaria, este tipo de ataques no siempre son tan obvios. En otras palabras, un vampiro energético hará cualquier cosa para evitar estar solo, lo que le obligaría a afrontar sus miedos y sus propias vulnerabilidades. Afirma que sólo se siente lleno de energía en presencia de individuos específicos a quienes supuestamente valora. El vampiro energético no siempre es el centro de atención. En algunas situaciones son lo suficientemente astutos como para pasar desapercibidos. Repasemos ahora en detalle la personalidad y los rasgos del vampiro energético, así como algunos síntomas que se pueden sentir cuando se está cerca de él y cómo puedes protegerte. Los vampiros energéticos son maestros de la victimización. No pueden aceptar la responsabilidad de sus circunstancias y, para empeorar las cosas, tienen tendencia a creer que todos están trabajando en su contra y que de alguna manera están involucrados en un complot para dañarlos. Este tipo de ideas permiten naturalmente al vampiro energético evitar apropiarse de sus acciones y al mismo tiempo inspirar simpatía e incluso lástima en otras personas. Uno de los principales rasgos de un vampiro energético es el chantaje emocional, que es la práctica de aprovechar cualquier oportunidad para demostrar que el resto del mundo está en su contra para controlar a quienes lo rodean. En otras palabras, el vampiro energético asume que es una víctima desde el principio. Ahora bien, si el vampiro energético no se siente responsable de lo que ocurre a su alrededor, ni siquiera ante sí mismo y ante aquellos que forman parte de su círculo íntimo, se deduce que no se siente culpable de nada debido a su falta de responsabilidad. La total ausencia de culpa es el segundo rasgo del vampiro energético. En términos generales, es muy hábil para presentar argumentos bastante complejos, aunque completamente falsos para respaldar sus acciones, pero más importante aún para hacer que los demás se sientan culpables de todo lo que ocurre. No tiene miedo a señalar a los demás. Todo se reduce al narcisismo con vampiros energéticos, pero también elimina el amor propio genuino. Dicho de otra manera, el vampiro energético no tiene reparos en erigirse como el ser supremo del universo, aunque esto le lleve a adoptar una postura absurda, actuar tontamente, suplicar cuando sus planes fracasan o actuar de forma patética. El vampiro energético en esta situación exagera todos los aspectos de la vida diaria. Todo lo dramatiza y lo exagera, convirtiendo una situación pequeña, una situación menor, sin importancia o incluso irrelevante en una auténtica catástrofe personal. Por supuesto, esto es el resultado de que las fuerzas del mal intentan dañarlo. Su último recurso, cuando todo lo demás falla, es literalmente estallar en enojo como resultado de su incapacidad para controlar su frustración. Los vampiros energéticos esencialmente sienten envidia de cualquiera que tenga la desgracia de ser parte de su círculo íntimo. Las motivaciones detrás de estos celos son frecuentemente ilusorias, enteramente ficticias o como mucho basadas en cuestiones triviales a las que ninguna persona racional prestaría atención. Pero la respuesta del vampiro energético está totalmente desproporcionada con el incidente que lo provocó. En cierto sentido, el vampiro energético cree que cuando la atención de su pareja se dirige a otra persona, incluso en una conversación informal, su control sobre ella está en peligro. Como resultado, él responde como si la conexión que los une estuviera en peligro. El vampiro energético es como un perro que simplemente no puede soltar un hueso. Insiste sin cesar en cuestiones y discusiones triviales cuya resolución no le proporciona mayor satisfacción porque es incapaz de manejar el rechazo y la lógica frustración que ello conlleva. Es cierto que el vampiro energético suele persuadir hasta agotarse, pero no siempre. Puede ceder en algunas cuestiones, pero normalmente castigará al perdedor por este éxito, frecuentemente con una actitud rencorosa y ofendida, lo que a menudo puede hacer creer a su rival que en realidad lo ha tratado injustamente. Un vampiro energético tomará el rechazo como un insulto. Naturalmente la respuesta a ese insulto inventado es actuar como ofendido. Las personas que lo rechazan suelen ser castigadas psicológicamente, ya sea mostrándose ofendidas o creando un ambiente intensamente tenso en el trabajo o en la familia. El vampiro energético altera drásticamente sus tácticas cuando la víctima de este tipo de castigo comienza a demostrar que su eficacia ha decaído. Muestra un comportamiento conciliador tras sentirse ofendido como si nada hubiera pasado. Uno de los rasgos principales de un vampiro energético es su capacidad para modificar sus tácticas en respuesta a los estados emocionales de su presa. Es crucial darse cuenta de que los vampiros energéticos son perfectamente conscientes de los puntos débiles de quienes los rodean y no dudarán en inducir varios tipos de sentimientos de culpa y remordimiento en estas personas. El vampiro energético no sólo es inseguro a pesar de que bajo ciertas condiciones puede parecer tenaz o incluso decidido, sino que también sabe cómo explotar rápidamente esa inseguridad para atraer a otros a la vibración de su propio estado emocional. Una persona que es insegura hará todo lo posible por evitar situaciones que le hagan sentir incómodo. Un vampiro energético crea estas situaciones a propósito. Puede victimizarse de esa manera, proyectar sus miedos en otras personas y en última instancia controlarlas. El vampiro energético también piensa que podría perderlo todo en cualquier momento debido a la realidad en la que todas sus conexiones están en peligro. La razón sugeriría que esto no es necesariamente algo malo, pero el vampiro energético sólo teme perder lo que considera suyo o de su propiedad, su pareja, amigos, trabajo, etc. Como resultado el vampiro energético se ve obligado a vivir en una realidad extremadamente infeliz y llena de miedos, así como en un plano que le permite entre otras cosas hacer predicciones siniestras sobre el futuro y anunciar a cada paso desgracias que le aguardan. El vampiro energético evita todos los riesgos porque le aterroriza perderlo todo. Siempre se cree inocente respecto a su propia vida, pero ocurre lo contrario respecto de la vida de los demás. Intenta tomar decisiones por los demás porque cree que tiene derecho a involucrarse en todo. Rara vez su pareja podrá tomar decisiones sin considerar sus aportaciones. De hecho, normalmente se considera una ofensa directa y debe ser castigado si alguien hace algo sin obtener primero su aprobación. Con frecuencia hace comentarios inapropiados, groseros o incluso hostiles. Es sencillamente intolerable la dureza con la que critica a la gente, sobre todo cuando se trata de expectativas. Nadie realiza nunca las tareas tan bien como él. Cualquier cosa que contradiga sus intereses por absurdo que parezca se considera un ataque directo o una prueba de la conspiración global de los vampiros energéticos. El vampiro energético ocupa ahora el centro del universo que gira a su alrededor. En otras palabras, priorizará sus propios intereses y preocupaciones sobre las necesidades fundamentales de los demás. La insatisfacción es por supuesto el rasgo que define al vampiro energético. Probablemente no estará satisfecho incluso si consigue lo que quiere. Otra fuente de su insatisfacción es el hecho de que las pocas cosas que realmente le satisfacen rápidamente son abandonadas después de ser adquiridas. Lo extraño es que el vampiro energético parece ser una persona muy activa para quienes no forman parte de su círculo interno porque está constantemente persiguiendo objetivos que en su opinión le traerán una alegría genuina y profunda. Pero de cerca se ve que incluso cuando se logran los mismos objetivos no se siente la más mínima satisfacción. El vampiro energético realmente no está interesado en nada y nada lo hace feliz. Como resultado su respuesta es plantear repetidamente sus demandas sobre los demás, su trabajo y la vida misma como si estas cosas y todos se lo debieran de alguna manera a él. En su primera fase de desarrollo, antes de ganar confianza e influencia sobre nosotros, el vampiro energético manifiesta una personalidad dubitativa, inarticulada, como si careciera de las herramientas necesarias para enfrentarse al mundo y sus frustraciones. Pasa largas y agotadoras jornadas quejándose de sus problemas, desgracias, angustias imaginarias o confirmadas debidamente por el testimonio de testigos ociosos. El vampiro energético es aquel sujeto que considera que existe una conspiración mundial que busca perjudicarlo, que tiene la certeza íntima de que el universo entero está en su contra. Tomando en cuenta las dimensiones de su enemigo, no es irracional que el vampiro energético ubique a sus rivales en todas partes, aun entre sus allegados más tolerantes. El vampiro energético es sobre todo un eterno pesimista y proyecta sus efluvios siniestros mediante gestos ceñudos, expresiones faciales atribuladas, suspiros sin causa aparente, temblequeos, llantos repentinos, fiebre, flatos, miradas abstraídas, respuestas lentas y bucólicas y anécdotas tediosamente autorreferenciales. Toda esta quimera de virtudes diabólicas es proyectada en medio de crisis dramáticas en las que no faltan las promesas de suicidio. Quienes desconocen los ardides del vampiro energético pueden caer fácilmente en sus redes, tal vez por simpatía o por simple aburrimiento. Pero el vampiro energético no busca resolver realmente sus problemas. Por el contrario, todos ellos rechazan vivamente las soluciones en proporción directa con su eficacia. El vampiro psíquico o energético primero busca convencer a los demás de sus problemas y luego dar interminables excusas para no encontrar una solución. Lo principal para defenderse de estos vampiros es reconocerlos y acto seguido orientar el rumbo hacia horizontes menos nocivos para la salud mental. El vampiro energético es indestructible salvo por su enemigo más insospechado, él mismo. Hasta que aquel conflicto finalice, la única defensa recomendable es huir de él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!